Ayer se dio algo atípico aquí en Córdoba y que tiene que ver con la clausura de nueve locales de McDonald's. Lo sorpresivo tiene que ver porque este tipo de locales trabaja con estándares internacionales donde se sabe perfectamente cómo se debe proceder. No proceder no solamente a la hora del marketing, sino todo lo que hay detrás del negocio, pero claramente ha habido fallas, por eso se ha determinado esta sanción. Vamos a saludar ya mismo a Guillermo Díaz Cornejo, quien es el director general del Instituto de Protección Ambiental para que nos dé más precisiones de por qué de esta decisión. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yoel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. En una definición preliminar, ¿por qué esta clausura? La clausura fue por mala gestión de residuos. Locales como McDonald's, que son grandes locales gastronómicos, tienen una gran cantidad de residuos y están excluidos del periodo de legislación pública de residuos que es para todos los vecinos. Ellos son grandes generadores de residuos y tienen que tener su propio sistema de recolección privada y su propio plan de gestión de residuos. Nosotros los intimamos desde marzo para que se pusieran a derecho, no lo hicieron, ayer se venció el plazo y procedimos a la clausura. Bien. Guillermo, te consulto. Más allá de la sanción por el mal tratamiento de los residuos, ¿constataron algún tipo de falencia bromatológica? ¿Era seguro comer en esos locales? No, no, no. O sea, no. El operativo no fue bromatológico en esos vecinos. Y está muy bien la pregunta, se tienen que quedar tranquilos, que bromatológicamente está todo bien. Nuestra constatación fue por una mala gestión de residuos. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la cadena? ¿Ha habido algún tipo de comunicación ya una vez consumada lo que fue la clausura? Obviamente por el interés lógico de levantarla. Sí, claro. La cadena, a través de un octubrear, se presentó hoy al instituto para tomar noticias y llevar toda la información que se tiene que llevar para poder realizar el trámite. Lo que ellos tienen que hacer es presentar un plan de gestión de residuos y contratar un servicio de recolección privado. Hasta entonces estaban haciendo uso del sistema público de los vecinos, disponiendo los residuos a la vía pública. Esto no se puede hacer. Bien. Sí. Perfecto, Guillermo. Y te consulto porque realmente nos sorprendió. ¿Es moneda corriente clausurar locales en Córdoba porque no se acatan a las normas? Sí. En materia ambiental nosotros estamos realizando las primeras clausuras ambientales en la historia de Córdoba y esto forma parte de la decisión del interés de Yardora a través de la creación del Instituto de Protección Ambiental de hacer cumplir las normas ambientales. Esta ordenanza que Bartolom debía cumplir, por ejemplo, estaba en el 2006, pero la gestión anterior nunca lo controló. Claro. Y ahora para el río de la gestión se están realizando los controles en materia ambiental y no es la primera clausura que realizamos. Hemos clausurado otras primas por otras faltas ambientales como pueden ser perdidos ilegales al río Suquía. Y en ese caso, por ejemplo, las clausuras duraron hasta un mes. No creo que sea lo mismo en el caso de Magdalas porque es una infracción mucho menor. Pero sí, estamos controlando ambientalmente, solamente que por la importancia de Magdalas ha tomado trascendencia pública. Guillermo, simplemente... Sí, sí, agrega, agrega y te hago una breve pregunta antes de cerrar. Sí. No, no, agrega y luego te pregunto. Ah, claro, sí. Si los vecinos toman noticias de algún tipo de denuncia ambiental, ya sea este tipo de violones generadores o de cualquier otro tipo, nos puede hacer llegar la denuncia a las redes del Instituto de Protección Ambiental a través de las redes sociales o a través de nuestro mail ipa.com.ar. Bien, Guillermo, simplemente para pasar en limpio, desde la cadena se han comprometido a contratar este servicio tal cual lo deberían haber hecho antes y hasta tanto no se levanta la clausura. Así es. Se comprometieron a ponerse a derecho, así que seguramente en estos días se estarán regularizando y se levantará la clausura. Cabe aclarar que los mandones clausurados solamente son los que están sobre la vía pública. Los que están en los shopping tienen su propio sistema de recolección de todo el shopping. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, simplemente para aclarar, recordemos que lo que es la protección ambiental tiene raigambre constitucional. Digo, esto es, el Estado Nacional debe encargarse, pero las provincias y los municipios también deben levantar esta bandera de protección ambiental porque al fin y al cabo es en beneficio de todos. Y en buena hora se celebran estas políticas de control, de protección ambiental, más en esta era que estamos viviendo con todo lo que repercute en el calentamiento global y ni hablar lo que recién decía Guillermo de los vertidos al río Suquía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo a todos y que el viernes siga muy lindo.